Muy buenos días, querido amigo Jaume, un abrazo muy grande y feliz cumpleaños. Te mando un cariñoso abrazo para ti y para tu gente, deseando que este 1 de mayo lo celebres, siendo festivo, lo celebres en compañía de la familia seguramente, y cómo no, pues te quiero cantar algo, como suelo hacer, ya lo sabes. Entonces en esta ocasión va a ser la J de Perico del Guitarrico, de Peresoriano. La canto con todo el afecto y cariño hacia tu persona, para ti. Suena guitarrico, mío, suena guitarrico, suena. Y no te importe que el viento vaya agarriendo tus cejas, como el viento es para todos, puede trabajar con ella. Dila si la ves cruzar, dila pero muy bajito, dila que estoy medio loco, dila que loco perdido, Dila que la inquisición, dila que era un gran tormento, pero que aquello no es nada, para lo que estoy sufriendo. Dila muchas cosas, dila muchas cosas, dila que la quiero, dila que no vivo, dila que me muero, dila que me muero, dila que me muero, dila que se apiade, de este pato rico. ¡Oh, oh, oh, oh! Dile que lo estoy buscando, dile que en ella lo puse, dile que dónde lo he echado, dile que cambie mi amor, dile que escuche mis quejas, dile que me estoy muriendo y quiero vivir para ella. Dile muchas cosas, dile que la quiero, dile que no vivo, dile que me muero. Dile que me mires siquiera un poquito, dile que se apiade de este maturrico. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Calla guitarrico mío! Bueno, verás que esta de atrás, que la orquesta han hecho ahí una faena, que se alargó el silencio más de lo debido, y bueno, y lo pesqué por los pelos. Cosas del directo, ya sabes lo que nos pasa a los artistas, que claro, cuando no nos sigue el maestro con la batuta, pues nos hace estas cosas. Bueno, te mando un abrazo enorme, enorme, disfruta de este día, disfruta de tu maravillosa tierra, como yo disfruto hoy en La Coruña, que está un día francamente bonito. Y nada, pues que sigas cumpliendo muchísimos años, disfrutando de tu moto, y nos vemos, nos encontraremos, si Dios quiere, si no lo hacemos antes, el año que viene, en esta misma fecha, para felicitarte de nuevo, y para dedicarte, pues, otra interpretación. Un abraciño desde La Coruña. Hasta pronto. ¡Gracias!